Quinto día de aislamiento, seguimos con ánimo y os voy a cantar una canción de consecuencia, no de consecuencia del estado que tenemos de este sedentarismo que obligatoriamente tenemos que tener. Ya vendrán las de ánimo. Estoy gordo de Luis Prado. Estoy gordo, lo sabes muy bien. Estoy gordo y no sé qué pudo ser. Debe ser algo raro en mi metabolismo, si como lo mismo que tú. Estoy gordo, lo sabes muy bien. Estoy gordo y no sé qué pudo ser. Ahora ya solo visto de negro y holgado. Estoy acabado, lo sé. Estoy gordo y no lo puedo entender. Eso ni alcohol, ya no hay fin de semana. Qué vida tan sana, ya ve. Estoy viejo, lo noto en la piel. Mírame, me arrugo como un papel. Un dolor al sentarme, otro al levantarme. No puedo agacharme, ya ve. Estoy viejo y no lo puedo entender. Estoy viejo, gordo y calvo, a la vez. Pero con ánimo y seguimos sin salir de casa.